Soy mi estrella de la suerte Porque ya a donde quiera que te ponte un salvo Me pongo a brillar y dejo tu luz a morir, ya sabes Starlight, starlight, de estar así chingada Starlight, starlight, may everything alright Starlight, starlight, de estar así chingada Starlight, starlight, yeah Soy mi estrella de la suerte Porque ya a donde quiera que te ponte un salvo Y de todo estoy sin tu amor Simplemente me devuelta y te veo a mi lado Starlight, starlight, de estar así chingada Starlight, starlight, may everything alright Starlight, starlight, de estar así chingada Starlight, 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 yeah ¡Vamos! 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 Starlight, 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 starlight